Otra vez hubo problemas en la página Visit México, la plataforma digital utilizada para impulsar el turismo en México. Esta vez fue su versión en inglés, donde varios destinos turísticos aparecieron promocionados con malas traducciones al inglés. Los problemas con el inglés trascendieron el sexenio pasado. Warrior fue como apareció promovido el estado de Guerrero en la versión en inglés del portal Visit México, pero no fue el único estado con una mala traducción, al parecer automatizada. Otro ejemplo fue el estado de Hidalgo, que apareció promovido como Noble, una palabra literalmente sacada del traductor de Google. Pero no solo fueron los estados, también algunas de las principales zonas turísticas del país. Por ejemplo, Tulum en la Riviera Maya fue promovida como Jump Suite, una palabra que no tiene nada que ver con la ciudad. Progreso en Yucatán apareció como Progress, Puerto Escondido en Oaxaca como Hidden Port, y Torreón, una de las principales ciudades de Coahuila, apareció como Tourette. ¿Qué le parece? Bueno, pues la Secretaría de Turismo ofreció disculpas a los usuarios de Visit México y al público en general por estas malas traducciones. También aseguró que con estos actos se pretende dañar la imagen del portal de la Secretaría de Turismo, por lo que se ha realizado la denuncia correspondiente y se va a actuar contra los responsables. Mientras que la empresa Brain TV, la empresa administradora de Visit México, informó que ya trabajan para desbloquear el dominio, solucionar los errores de traducción. Según Brain TV, su antiguo proveedor, Tecnocen, entregó los dominios, los accesos a la página el viernes de la semana pasada, y dijo que están esperando la validación de la Secretaría de Turismo para hacer las modificaciones. Pues como sea, la empresa se deslindó de los errores en la página, dijo que siguen los procesos con las instancias legales, ¿para qué cree? Para castigar a los responsables. Bueno, pues hay que recordar el conflicto entre las empresas Tecnocen y Brain TV. A finales de julio, Tecnocen modificó la página de Visit México para denunciar una falta de pagos de Brain TV. Ahora Brain TV y la Secretaría de Turismo dicen que van a ir en contra de los responsables de las modificaciones a la página. Pues sin embargo, revisamos el código fuente de Visit México y las modificaciones para esas malas traducciones, pues se hicieron en mayo, hágame favor, es decir, antes del conflicto de las dos empresas. Bueno, y en más de estos temas, el miércoles le presentamos esta campaña llamada Mom, I'm in Mexico, en Acapulco, perdón. Era una campaña dirigida a los jóvenes para promover el puerto de Acapulco, pero pues hubo críticas, llegaron los deslindes, primero el de la Secretaría de Turismo Federal, luego el de la Secretaría del Estado de Guerrero, incluso el gobernador Astudillo calificó este promocional como inoportuno, insensible e imprudente. Hoy el deslinde vino de la Secretaría de Turismo, pero de Acapulco. Y aseguraron que la campaña no representa lo que es realmente ese puerto. Mientras que el gobernador Héctor Astudillo informó, tomó protesta, eligió Cerna como nuevo presidente del Fideicomiso de Turismo de Acapulco y su nombramiento se da luego de la renuncia de Pedro Aces a la presidencia del Fideicomiso y de su director general, Abraham Garay, tras las críticas de la campaña promocional. Un desastre, pues.